¿Vas a poner una vivienda en alquiler anual? Quédate, pues queremos hablarte de dos temas muy importantes. El primero, de cómo podrás alquilar con la tranquilidad de que en caso de que el inquilino no te pague, puedas cobrar la renta mensual. Y el segundo, de los falsos seguros de impagos de alquiler. Vamos por partes. El primero, habrás escuchado o leído cientos de noticias últimamente hablando sobre la ley de la vivienda y el impago de la renta por parte del inquilino. Quizás por esas noticias has pensado incluso en no alquilar esa vivienda que tienes vacía. Pues te quiero hablar de la solución a ese problema. Se llama seguro de impago de alquileres. Es un seguro que recomiendo en el 100% de los casos, ya que te garantiza cobrar la renta mensual si el inquilino no te paga. También te cubre los desperfectos que puede hacer a tu vivienda y, como no, el proceso para desahuciarlos. El seguro de impago de alquileres no es un seguro nada nuevo. Al contrario, es un seguro que se viene haciendo desde hace muchos, muchos años, pero que hasta ahora solo lo contrataban las personas más precavidas o mejor asesoradas. Pues bien, desde luego, si vas a poner en alquiler una vivienda y no te la quieres jugar, contrata el seguro de impago de alquileres. Merece mucho la pena tenerlo. Tengo casos en los que por causar buena impresión el inquilino no lo contrataron y luego tuvieron problemas. ¿Dónde se contrata? En una aseguradora. En ningún otro sitio más. Puedes contratarla en tu agencia de seguros de confianza o en una aseguradora que encuentres por internet. Por ejemplo, en nuestra agencia de seguros SegurCorazón. Pero que sea un seguro de impago de alquileres. En nuestro caso, por ejemplo, además de las tres coberturas principales que ya hemos comentado, también damos otras soluciones. Por ejemplo, por suministros impagados, cambios de cerraduras. ¿Y por qué digo que lo contrates en una aseguradora? Pues porque ahora hablamos del punto número 2. ¿Qué os explicaba al principio? Los falsos seguros de impagos de alquiler. Para que sea un seguro de impago de alquiler debe ser ofrecido por una aseguradora. Si no, no es un seguro. Existen muchas inmobiliarias que ofrecen lo que algunos profesionales nos referimos como falso seguro de impago de alquileres. Otros le llaman estafa. El falso seguro de impago de alquiler es una oferta que ofrecen algunas empresas o inmobiliarias a los propietarios de muebles donde se les garantiza el abono íntegro de las rentas impagadas. Funcionan como intermediarios entre el arrendador y el arrendatario. Pero, atención, esas empresas no son aseguradoras. No cumplen con los requisitos de solvencia de las directivas europeas ni de ninguna compañía aseguradora. Solo las aseguradoras inscritas en la Dirección General de Seguros cuentan con los estándares de seguridad y solvencia que para ti debe ser muy importante ya que es lo que te garantiza que realmente cuando tengas un siniestro se te pague. Esas empresas intermediarias corren el riesgo de quedarse sin tesorería y verse desbordados por impagos de forma que dejen de pagar las mensualidades a los arrendadores. Esto, por ejemplo, explotó durante la pandemia en la que se estimó que más de 50.000 personas tenían un falso seguro. Así que, le quieras llamar falso seguro de impago de alquiler, como yo, o le quieras llamar fraude, como le llaman otros, lo que sí que es cierto es que al no contar con el respaldo de una compañía aseguradora no pueden garantizarte el pago al arrendador de las rentas de alquiler pendientes. Las aseguradoras garantizan la calidad y solvencia de capital para poder afrontar cualquier situación ya que están sometidas a una estricta supervisión y con control del Estado. Estas empresas, en cambio, no están sometidas a ninguna supervisión. El Observatorio Español del Seguro de Alquiler, o ESA, indica que lo que suele suceder con estas empresas es que aparecen y desaparecen continuamente con marcas diferentes. Los propietarios ingenios lo suelen contratar porque se lo ofrecen en las inmobiliarias como un buen producto y a un precio mucho más atractivo que el seguro de impago de alquileres. Pero ahora ya sabes por qué. El único perjudicado por contratar este tipo de servicios, en vez de contratar un seguro de impago de alquileres, eres tú, el propietario. Así que, si nos lo permites, te aconsejamos que siempre que necesites contratar un seguro de impago de alquileres, lo hagas a través de tu mediador de seguros de confianza. O si no lo tienes y quieres recibir las solicitudes de información, en segurcorazon.com.